Al grano. Estaba yo buscando a células, porque en mi colección de Dragon Ball no tengo vitamina. Este célula entra en 3. Era fácil de conseguir eso. Y casualidad de la vida, se me cruza una figura que hasta ese momento pensaba que yo no necesitaba una colección. Y tuve que encontrarla. Y fue esto. Anime Hero. Anime Hero se llama esta nueva línea, por favor, señores de Bandai Namco. Van a salir el resto de Digimon o no, porque la gente los necesita en su casa. O sea, esta figura tiene 64 puntos de articulación. Lo puedes poner literalmente como te dé la real gana. Es impresionante el nivel de detalle. Yo tuve esta figura hace muchísimos años, cuando era muy pequeña. A saber ya dónde queda. Y cuando la he visto no he podido entrarlo. O sea, vamos a abrir esto. Y como vemos, la caja es sencilla. Muy chula. Algo de estilo también. Mucho detalle. Estas son las 3 figuras de la línea. Y bueno, en este caso, War Greymon será el primero. Al igual que en la línea de Dragon Ball, le tenemos aquí en el costado de la caja. O sea, que me gusta mucho, porque la caja se puede almacenar, como si fuera el libro de la estantería. Y ya sabéis cuál es la caja que está en el personaje. Así que, vamos a ver. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vale, ya está. Madre mía, coño. Un sistema antirrobo. Impresionante. Buah, es que es una pasada, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos la figura en cuestión. Vamos a ponerle la parte de atrás. Vale, es totalmente desmontable. Se le puede quitar todas las piezas. Se le pueden quitar las garras. Buah, es una pasada. Es una pasada. El gris quizás podría ser un poquito más brillante. Es un gris mate bastante clarito. Pero bueno, no le podemos poner mucho más que yo. Así que, nada. Totalmente recomendado. Totalmente improvisado. No estaba buscando para nada esta figura, pero yo creo que le vamos a encontrar un buen sitio en la estantería. Así que, nada. Vamos a... Lo tengo con unas fotos para que lo podáis ver en primer plano. Y nada. Nos vemos en el siguiente anuncio. ¡Gracias!